Y seguimos más juntos con el tema de espionaje, el tema de privacidad, el tema de intimidad. Y es curioso, porque además comentábamos también el otro día con unos amigos este tema, que es el derecho al olvido. Derecho al olvido que Google parece que le importa muy poco, o no le importa tanto como a nosotros, y va a la Unión Europea y le da la razón. Así, para empezar. Venga, ahora empezamos por ti. Cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Cómo ves la situación? Pues aquí la verdad es que porque hay que contar, me parece terrible. Soluciones y peligros. Bueno, primero te cuento por qué creo que es terrible. Es que, claro, ¿qué pasa? Que detrás de estas empresas hay un negocio brutal. ¿Por qué a Facebook no le interesa perder nuestros datos? Está comerciando con ellos, porque está vendiéndolos a terceros para la campaña de marketing, porque tienen nuestros derechos de autor, nuestros derechos sobre las imágenes que subimos, porque los están utilizando. Y, claro, si pierden eso, pierden su negocio. Y pierden un volumen de dinero brutal. Es terrible. Soluciones ante esto, pues endurecer las leyes, un poco más. Y obligarles a que las políticas de privacidad sean más claras, se informen mucho más a la gente de todo esto, se hagan campañas de concienciación, como por ejemplo la que hicimos por una REMA segura, que estuvieron muchos de los que están en esta mesa, que contamos precisamente estas cosas, para que el público que no tiene conocimientos en seguridad sepa lo que hay, sepa que detrás de esas políticas pues hay unas amenazas brutales contra la gente y contra su intimidad, que no se están conociendo. Por ejemplo, nos estamos quejando del troyano policía que nos va a robar toda la información y tal, pero es que la gente no se da cuenta que ya la está cediendo. Está subiendo donde vive, está subiendo sus fotografías, sus vídeos, donde estudia, donde trabaja. Todas estas empresas tienen toda nuestra vida. Y claro, como estas empresas, luego tienen sede en América, luego ya va la NSA, les pide datos y pasa lo que pasa. Y bueno, yo creo que hay que endurecer las leyes y sobre todo concienciar a la gente. Pues muchas gracias. Siguiendo la orden, Josep. Gracias. Pues derecho al olvido es un tema bastante enfarragoso, sobre todo porque seguro que el compañero abogado dirá que colide directamente, choca con otros derechos, como el derecho a la información. Entre otras cosas. Pero dices, no, no, perdón, pero esta información a mí no me conviene, bórrela. Dice, ya, pero es que esta información está publicada aquí en el Boletín Social del Estado para que cualquiera lo consulte. Y bueno, la fuente está ahí, es esa. Y Google lo único que hace es indexarla. Entonces le vas a pedir a Google que desindexe. También se puede usar un poco de censura. Porque, vale, que a ti te aparezca una información que te perjudica a la hora de buscar tu nombre o demás, pues, vale, a ti se sabe mal. Pero también hay un derecho de gente a buscar ese tipo de información que le interesa. El caso que tú comentas, por ejemplo, este pobre señor que le dio la razón a la Unión Europea, por un impago que después se le intentaron un desahucio en un piso, pues, hombre, es un fastidio que cuando busque su nombre aparezca como alguien que no ha pagado. Después su nombre, pues, se echó su vida y demás. Claro, pero y si eso lo hace alguien como, por ejemplo, en otros países hay un registro de pederastas y no le interesa que su preocupación, obviamente, aparezca y tal, pero a lo mejor a los vecinos del nuevo barrio donde está viviendo sí que le interesa que hayan viviendo ahí. Y eso en otros países es legal, como en Reino Unido. Derecho al olvido contra derecho a la información. ¿Qué vamos ahí? Ahora mismo, para la gente, digamos, de bien, de a pie, básicamente no hay solución. Porque es que está ahí y Google ha sido indexando. Lo único que podemos hacer es mejorar nuestra reputación, conseguir posicionar otros resultados delante de ese otro hasta que lleguemos a que esa información que nos perjudica llegue a la tercera página de Google que, como todo el mundo sabe, es el mejor sitio para ocultar un cadáver. Porque nadie llega a esa página. Con lo cual, ¿derecho al olvido? Tenemos derecho, pero choca directamente con otro tipo de derechos con lo cual hay que ir con mucho cuidado con lo que se pide. ¿Va a ser difícil solucionarlo por ahora? Sí. Va a ser, si no imposible, muy difícil. Entre otras cosas, por lo que ha comentado Juanán, porque la mayoría de esa información que cedemos o que se indexa lo hacen compañías en otros países con otra legislación totalmente diferente y bastante más relajada que la que tenemos en España. Diego. Yo creo que hay dos matices. Una es la información que a ti te han robado y han hecho pública. Por ejemplo, el famoso vídeo del mamazo, ¿no? O sea, de la niña esta que salía y tal. Yo entiendo que ese tipo de cosas tiene que haber un derecho al olvido legal para que esa persona, cualquier sitio donde aparezca una información, tengas la relación a ella con un vídeo que le robaron, se ha eliminado totalmente y eso lo veo bien y creo que es algo legítimo. Pero en el caso de una persona que se disfraza de Spiderman y se pone a bailar una canción y sube el vídeo voluntariamente, yo creo que ahí es un poco... O sea, me parece bien que si está un mecanismo, pero con una deferencia. Es decir, si tú voluntariamente vas a subir y luego te arrepientes o has puesto un comentario declarándote de extrema izquierda y luego te conviene o que trabajas para un banco no parecer tan de extrema izquierda, mala suerte. Yo creo que ahí lo has puesto y el derecho al olvido tiene que ser una deferencia que tú tengas que pedir con un favor. Pero esos son los dos matices que yo veo. Es decir, la información que te robe ni que te dañe, que debe ser eliminada judicialmente y la otra información que si ya no te conviene, pues pídelo y pídelo con una atención. ¿Y si la información que aparece por el que es Spiderman no la has subido tú? Es lo que hablaba en el primer caso. Si es alguien que lo ha subido y te ha robado, ha violado tu intimidad o lo ha subido de una forma denigrante, parativa o peyorativa, yo creo que esa información sí que tiene que ser eliminada. Porque eso es un daño a tu honor. Porque tú no quieres que esté ahí, tú no lo has subido. O sea, si por ejemplo ahora aquí Dios no lo quiera, la silla se rompe y protagoniza el momento cómico 2013, no es una información que yo quiero que se suba. Entonces ahí sí que yo veo que es un daño a tu honor y que realmente pues sí que estaría bien tener derecho a que la quite. Ahora, si yo subo un vídeo en una actitud totalmente fiestera, en un karaoke, cantando una canción de una forma totalmente perjudicada y la subo yo porque en ese momento me hace gracia, luego tengo que pedirlo como diferencias y ya no quiero que esté. Pero si eso ha quedado indexado, tiene que ser así, de opinión. Al final es la voluntariedad, elegir. Yo elegí que se subiera o alguien la ha subido a su mi consentimiento. ¿Y si la fuente es una fuente oficial? Yo creo que ahí aplica el tema legal. Ahí me ciñó la ley. O sea, ¿el Estado tiene derecho a publicar sí o no? Y en función de eso también depende de la información que publique. ¿Es la contabilidad del PP, por ejemplo? Por poner un temita así. Porque ahí hay derecho al olvido, vamos, hay obligación al olvido, porque lo han ido quitando hasta de Pastebin y de diferentes sitios. Entonces, yo creo que el derecho al olvido está un poco dependiendo de quién la pida. La diferencia la cumplen rapidito dependiendo de quién lo pida y lo que sea. ¿Qué tienes que decir eso, César? Me toca, ¿no? Sí, te toca. Ya ya ha utilizado su turno, un cachito de su turno. A mí me parece una postura de Yago. Bueno, pues yo decido lo que quiere tal, pero es totalmente real. O sea, y me cojo otro ejemplo. No voy a decir tú, que si luego te me enfadas, me caigo yo aquí con la silla, me grabas. Ya va llorando. Oye, Yolanda, por favor, esto quítalo de la grabación o tal. Yolanda, y los que estéis aquí, yo no tengo la palanguita hasta de nombres de nuevo a hacer plas. Así que estoy seguro que todos los que estéis aquí os acordaréis. Que yo me caí, lo recordaréis cuando estéis de copas, y si algún día me veis por ahí, me dicen, yo tengo más patruta, caíste de la silla. Y ya, es imposible. Es imposible, no. No puedes lograr. O sea, una cosa es que metí comité, la gente lo comente y otra vez suba un vídeo. Pero yo, por ejemplo, en el caso de la sentencia que da la razón a Julio, que también, para luego se meterá a valorar jurídicamente la sentencia, yo veo normal, oiga, mire, yo tengo un motor que indexa. Entonces, primero, ese contenido, ¿en qué web está? Está en esta web. El responsable de esa web tiene herramientas y tiene la capacidad de elegir qué contenidos Google se indexa. Eso para empezar. Pues yo puedo ir a la origen y decir, oiga, usted quite esto. Porque me afecta a mí o no me afecta a mí. Pero llegar a un gran hecho olvido de, yo no quiero que haya nada mía en Google, es imposible. O sea, pues, de trajo en voz con él hay que considerarse de baja del DNI. Todos tenemos DNI, todos tenemos parte de nacimiento, todos estamos en el registro civil, todos estamos empadronados. Eso no puede desaparecer. Igual que no desaparece en la vida física, en Internet tampoco desaparece. Y hay información que no va a desaparecer. Yo me presento en las oposiciones, me publican en el web, no va a desaparecer. Esa información va a estar ahí en el web. Cosa diferente es que sea accesible solo a través del portal del web o sea accesible a través de cualquier buscador. Pero eso es responsabilidad del portal del web, que es el que elige, que es lo que se indexa y lo que no se indexa. Pues la responsabilidad no es tanto de la administración o de la justicia que tenga que regular si existe un derecho al olvido o no, sino primero es, como bien decía Javier, es del usuario. Léete lo que firmas, léete lo que contratas y mira a ver qué pasa con tu información y dónde va a acabar. Y es obligación de las plataformas. La obligación de las plataformas consiste en proveer al usuario una herramienta que le permita eliminar contenido que le afecte. Pero que le afecte sola es no que afecte a los demás, que te afecte a ti. Porque si alguien quiere retirar una fotografía en la que estemos los seis, pues deberá tener permiso de los seis. Igual que tiene que tener permiso de los seis para publicarla, deberá tener la conformidad de los seis para quitarla. Pues igual yo sí quiero que esté ahí. Entonces, eso no hay regulación que lo maneja. Generalmente, las cuestiones entre el común. Entonces, bueno, que la plataforma me dé la opción de quitarla o de deseditar que esa información se vaya. Siempre y cuando, como decía Javier, sus normas de juego están claras. O sea, yo sepa si puedo quitar esa fotografía o no puedo quitarla. Pues yo si pregunto si alguien sabe si pueden quitar las fotografías de Facebook, no sé si alguien se atreverá a levantar la mano y decir, sí se puede, no, sí pero no, se quedan ahí. Apagando el monitor. La parecen. Yo creo que es el problema que tenga derecho al olvido, nunca va a haber. Y se trata, pues, el ejemplo que tú pones, de ser un poco, en el sentido. O sea, hay cosas que van a estar ahí, siempre. Siempre van a estar ahí. Y no las vamos a poder quitar, igual que no se eliminan de la vida física. Y siempre vamos a tener la información de Internet. Pues tiene frente, bueno, qué tipo de información hay ahí y si yo tengo la capacidad de eliminarlo o no. Pero es algo puntual, o sea, no es por decreto. No es, quiero que se elimine toda mi información de Internet. Eso es imposible. O sea, puedes juntar puntualmente que, como decías tú, este vídeo que se elimina. Pero es que ese vídeo alguien se lo habrá descargado y dentro de tres días o cuatro días vuelve a aparecer. Y se quita otra vez y vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Bueno, en el caso de la niña esta, se hizo muy efectivamente el borrado. Porque se hizo rápido y no dio tiempo a que mucha gente la descargase. Y todo el que se descargó al final lo borró. Pero yo estoy convencido que dentro de los 30 años vuelve el vídeo. Seguro. O sea, yo te puedo hablar de un caso real que nosotros tuvimos hace siete años. Que alguien del ámbito televisivo tuvo algo parecido al vídeo este. Pero ya con la lucha. O sea, era un vídeo sexual de esta persona con su amante. Entonces, es un público en Internet. Con juicio, se retiró el vídeo. Y es un bucle. Cada cuatro años aparece el vídeo. Creo que tiene el jota. No, no, no es eso. Cada cuatro años aparece el vídeo. Y aparece el vídeo en un portal. La víctima llama cabreada. De esto hay una orden judicial que dice que se retire. Muy bien, no se preocupe, se retire de aquí. Dentro de dos años vuelve a aparecer a otros índices. Es una lucha imposible. O sea, no puedes... Igual que os decía antes, no puedes controlar toda la información que se viva por Internet. No puedes impedir un contenido de este Internet. No puedes impedirlo. Pero esto se aplica al derecho al olvido. Se aplica a la propiedad intelectual. Se aplica a la propiedad industrial. Se aplica a la propiedad de la empresa. Se aplica a todo. No puedes evitar que ese contenido esté ahí. Puedes dar herramientas para que el que lo vea diga que se quite. Pero ya está. No queramos ir más allá. No queramos, por un lado, que los gobiernos no controlen Internet. Pero yo sí controlo mi parte de Internet. Es una posición un poco antagonista. O sea, igual que me parece mal que haya un gobierno que tenga acceso a todo. Tampoco me parece mal que tú tengas poder sobre Internet y puedas decir que ese publica tuyo y que no. Tienes opción, no subirlo. Pero una vez que lo subes... Bajo mi punto de vista, yo creo que es, si lo trascendemos a no el caso ese concreto, a una realidad que es así. Hay gente que usa bien. Hay pocos, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Se me puede mostrar. Claro, porque era el más rápido. Me dijo un tío cuando me lo presentó. Dice, mira, B-I-N-G. Digo, vale. Fue así la broma. Era un tío muy grosso. De lo que tú decías de la libertad de expresión, evidentemente, eso radica en el sitio donde está la información. Entonces, si la formación existe, no es culpa de quien la busca. Está ahí. Que es también lo que está diciendo Yago y también comentaba César, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una herramienta hoy por hoy que busca cosas que existen, hay que tener la certeza de que la causa está en la noticia, no en quien la levanta. Es decir, es como culpar al periodista de contar algo que no le gusta al gobierno de turno. Pero la vida es así. Siempre hay gente que mira. Entonces, yo me creo que es muy difícil, pero hay que ser justo y decir que yo creo que la pena, y en lo que decía el jurista de la Comisión Europea, tú lo puedes comentar, él iba ahí abajo. Él decía que no se puede culpar a quien lo busca de algo que está, porque entraríamos en conflicto con la libertad de expresión. Yo creo que con esos datos más o menos queda el tema abierto, pero sobre todo me gustaría que siempre que hablemos, dejemos casos aparte, que vayamos a búsquedas en Internet. Y ya por último, sí, una presentación de Yago muy chula, que claro, cuando estamos hablando de Internet, que es lo que manejamos y es la mayor maravilla que tiene nadie, que tenemos aquí en el móvil todo. Y eso es increíble. Le he grabado a este señor, he hecho una foto del Pedro Larrumbe y no me vuelve, he puesto la chaqueta, he hecho un artículo y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero el problema es lo que pasa, no el subirlo. Es decir, un micrófono abierto de Esperanza Aguirre, que ha habido alguno, ¿eh? Tuvo dos. Si lo tienes, lo subes, pero ¿dónde lo subes? A donde sea, a la antena de la radio o a la tinta del periódico. Es decir, que yo creo que al final son las leyes, lo que hacen estos señores, que tienen que decir, esto pasa así en los ámbitos que sean y vamos a poner justicia en ello. Y donde no haya justicia por la novedad tecnológica, vamos a ampliarnos para que haya y no se vaya a dar rositas y que no cumple bien. Al final acabamos con un tema de derecho cuando te toca a ti. Siempre. Madre mía. Bueno, Yolanda, gracias por invitarme a esta sesión. En ese vídeo te he editado. En particular porque es curioso, mi despacho de abogados lo formamos dos personas. Bueno, somos dos abogados y somos los que estamos llevando este caso. Somos los abogados del español que quiere desaparecer de internet y los que le estamos defendiendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que si tenéis cualquier duda, pues por supuesto que os la voy a poder responder. Yo no lo sé bien. Bueno, pues os voy a contar algunas cosas que son muy sencillas. La primera es que el derecho al olvido ya existe en España. De hecho, son los típicos derechos que llamamos a veces de cancelación, de rectificación, de oposición. O sea, lo único que necesitamos es una hoja, un papel, como esto. Este es de la Agencia Española de Protección de Datos, además. Bueno, pues necesitamos un papel, lo arrancamos, escribimos aquí nuestro nombre, apellidos, de qué lista queremos desaparecer y junto con nuestro DNI se lo enviamos a aquella persona que tenga nuestros datos. Bueno, pues esa persona tiene la obligación de borrar nuestros datos y decirnoslo que los ha borrado en el plazo de 10 días. Bueno, eso es una cosa que ya viene en una ley orgánica, en la decimoquinta, que se aprobó en 1999 y que está en vigor. Bueno, el caso que tenemos es el siguiente. Es una persona que quería desaparecer de internet y que ahora aparece en internet por todos lados. Y de hecho está encantada. El caso es, bueno, es el siguiente. Se publicó hace muchísimo tiempo en La Vanguardia una serie de noticias, mejor dicho, de anuncios para que se produjese una subasta para poder pagar unos importes que debía al Estado. Bueno, esa publicación, ese medio de comunicación tenía que ser social para una sociedad determinada, para un tiempo determinado. Se iba a publicar en papel. ¿Qué pasa? Pues que años después, 10 años después, La Vanguardia decide digitalizar toda su biblioteca. Entonces, esa finalidad social desaparece porque ahora mismo todo el mundo tiene acceso a esa noticia en todas las partes del mundo para siempre y como funciona internet, que muy bien lo has comentado, a través de la copia. Se copia y se copia y se copia, se recopia y esto jamás va a desaparecer. Bueno, aquí tuvimos dos posibilidades, dos caminos y de hecho los hemos abierto los dos. El primero es pedir a Google que quite el enlace a la noticia, que es una chorrada porque al final la noticia cambia a la URI, entonces se convierte en otro enlace diferente y ya Google lo vuelve a rastrear y lo vuelve a coger. Bueno, ese es el caso que tenemos ahora. La Agencia Española de Protección de Datos nos dio la razón, dijo, sí, sí, que Google quite el enlace. Y Google dijo, oiga, que esto no... Entonces, se fue a la Audiencia Nacional a pedir que no se cumpliese esa orden desorbitada que ni siquiera tenía que cumplir Google España. Dijo, no, no, eso que lo cumpla Google de Estados Unidos, Google Inc. Bueno, pues ambos, Google Inc. y Google España, se han presentado, en este caso, contra la Agencia Española de Protección de Datos y la Audiencia Nacional, que no tiene muy bien idea de cómo interpretar la normativa europea, pues ha dicho, pues voy a preguntar al Tribunal de Justicia Europeo a ver cómo se interpreta esto. ¿Existe un derecho al olvido? ¿No existe? Pues en eso estamos. Cuando haya sentencia, en octubre, probablemente, o noviembre, sabremos qué va a pasar. Ahora, lo único que tenemos son cosas que hemos aportado. El abogado general aportó sus conclusiones sobre el caso, que es lo que salió en la prensa. Esto de, ¿la Unión Europea da la razón a Google? No, es un abogado, el abogado general, que dice, estas son mis conclusiones. Y mis conclusiones son, pues las que tenemos todos, que yo creo que son las mismas. Google, al fin y al cabo, es un taxista que nos lleva al sitio. No se le puede decir, Google, haga desaparecer el sitio. Google te va a decir, pues que yo te llevo al sitio, pero no lo puedo hacer desaparecer. Soy como un bibliotecario, te digo, ¿dónde está el libro? Pero no puedo borrar todos los libros del mundo. Bueno, pues eso es lo que nos dice el abogado general, algo que es muy obvio y muy lógico. Y probablemente la sentencia, cuando se dicte, será probablemente en este sentido. Bien, este es el caso que tenemos ahora. Y la segunda vía que tenemos, que probablemente sea la que nos dé resultado, es muy sencilla. Si le decimos a la vanguardia, sabemos que lo tiene que publicar, que ese contenido tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que ese contenido tiene que estar. Pero lo que puede hacer es incluirlo dentro del robot.txt para que no aparezca en Google o meterlo dentro de una versión privada de la página de la propia hemeroteca o bloquearlo con algún tipo de instrucción para que los buscadores Baidu, Bing, Google y demás, pues no lo rastreen. O sea, que no es un caso de Google, en realidad. Es un caso de... ¿Nuestra información tiene que estar, por determinados casos, por determinadas normas, que tiene que estar en Internet, pero tiene que estar disponible para todo el mundo o solamente para aquellas personas que lo necesiten temporal y socialmente? Pues ese es el caso. Hasta que tengamos sentencia, no sabemos qué va a pasar. Pero vamos, nuestra postura, a pesar de que somos los abogados de esta persona que quiere desaparecer de Internet, es bastante parecida a la que ha planteado el abogado general. Lo que buscamos es que la vanguardia oculte esos datos. Eso ya lo buscaremos o lo intentaremos conseguir cuando tengamos sentencia del Tribunal de Justicia. De hecho, el problema, Pablo, esto pasó con el Google. O sea, hace lo mismo, en las cuentas, te dijo algo, señores, es un dinero oficial, esto es contenido público, no lo intentéis en Google. Es decir, que no se indexan los buscadores. Y los obligaron, señor Colomar, a decir, todas las publicaciones del web de los últimos 30, 40, 50 años, no se indexan. Cualquiera, ponéis vuestro DNI y salíais, mínimo, en una página del web. Alguien denunció, alguien dijo a la tancelera, mire, esto no está, les dijo, los señores del web, no puedo evitar que esos datos se publiciten porque son datos públicos, son datos públicos, tienen que estar ahí. Pero si puedo obligarles a que no se indexen los buscadores. Y de hecho, la propia página del web tiene un enlace allí para decir, mire, he encontrado mi nombre en la publicación del web, desindexen. Se lo pides y lo desindexan. Sí, de hecho, es que es brutal lo que hay en el web. O sea, yo hice la práctica de poner una cosa muy sencilla, lo podéis hacer todos, boe.es barra robots.txt. Bueno, pues ahí te encuentras todos los nombres de las personas que quieren desaparecer de Internet. Te encuentras los indultos, sobre todo políticos, que han cometido delitos, que tenían que haber ido a la cárcel y que se les ha indultado. Y entonces te encuentras, pues, qué delito ha cometido tal político en tal fecha y que tuvo que ir a la cárcel, pero no fue porque se le perdonó. Bueno, se le perdonó, entre comillas. Bueno, pues esto, si queréis buscarlo, o sea, yo no os voy a decir qué resoluciones son o qué reales decretos y tal, pero si queréis buscarlo, pues como hacemos todo el mundo, robots.txt, o sea, boe.es barra robots.txt. En la casa real también encontráis un robot.txt con cosas muy interesantes. Al tener su contrasentio, o sea, tú puedes hacer robots.txt para que esta gente no puedas creer en Internet, pero luego ves el robot.txt y dices, coño, mira, aquí está. Sí, sí, y lo que dice la agencia es que los buscadores deberían aceptar lo que pone el robot. Pero es diferente, porque ya tienes que ir a TinoHecho y otras Google. De todas formas, todos hablamos... No, pasa como con los metadatos en los ficheros PDF. También se encuentra mucha información de muchos sitios. Que todos hablamos de Google, pero la práctica esta la he hecho buscando los datos a través de Baidu. Y Baidu, aquí nadie lo conoce, pero Baidu se salta a los robots.txt, pero vamos, con una alegría increíble. Así que mucho Google, Google, pero quizá el otro grande que es Baidu, no, Bing, o sea, Bing también, pero Baidu sobre todo, es el que nos debería dar más miedo, creo yo. Bueno, no sé si queréis apuntillar algo más. Básicamente que ya es un tema para cada uno, ¿no? Es decir, pues directamente no usáis nada de Google, por un lado, boicota Google, boicota Facebook, boicota no sé qué, que de hecho había quedadas de gente que decía, vamos a darnos de baja de Facebook todos a la vez el día uno de no sé qué. Y había, pues eso, 100.000 menos, pero vamos, que quitarle 100.000 usuarios a Facebook es quitarle un pelo al gato, ¿no? O sea, ni se nota. Y que realmente, bueno, yo lo de los robots.txt, yo si alguien puede buscar el de securizame.com, robots.txt, no ya, míralo a ver, a ver qué sale. Te va a gustar. Y no es para hacer public, pero es divertido. Y, bueno, pues que directamente, que si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y que a mí realmente que busques mi DNI en Google, en Bing, en Baidu, en el DuckDuck, o donde sea, pues realmente me da lo mismo. Pero hace tiempo que quiero quitar un anuncio de un monitor que vendía en el 2001, buscando mi teléfono, y no me acuerdo la contraseña de la página de anuncios, y no he tenido cojones de quitarlo. Pues bueno, pues ahí se ha quedado. Y ya está. ¿Vendiste el monitor? Sí, a los tres días, por eso digo. Bueno, pues yo creo que va siendo hora. Vamos a terminar y estamos en el año 2013. Os iba a decir, os voy a pedir a cada uno un titular. Pero en vez de pedir un titular, os voy a pedir un tuit. Con lo cual os obligo a que sean 140 caracteres. El año que viene queremos repetirlo. En octubre. En octubre queremos repetirlo. Vale. Quiero que me digáis algo, quizá para empezar en octubre con un nuevo Security Forum. Es decir, es que dijiste que no sé qué. Y ha pasado o no ha pasado. Entonces, venga, vamos a ir preparando el próximo Security Forum. Josep, un tuit. ¿Vas a tener ya preparado el tema de la policía o sabe todo ya? ¿Quién lo sepa? ¿Quién lo sepa? No sé, es difícil. Podemos ir por el... Tirar por el tema de la NSA. A ver cómo ha terminado el caso Snowden. ¿Dónde terminó? Si llegó a buen puerto. ¿Cuánto? 230 caracteres. Bien. Perfecto. Ponlo en doble. Es difícil ahí poner el... En caña. El punto. Sobre temas que se han tratado aquí y queramos continuar o cualquier tema. ¿Tú estás pasando de los caracteres? Ya. Sí, lleva ya un quejote. Yo nunca he seguido mucho de resumir. ¿Vas a ser el santo de página entrenada? Bueno, va aquí el caso Snowden, ¿no? El tema es que sería interesante ver cómo evoluciona después de verano. ¿Cómo termina? Bueno, no, 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 no. Bueno. Sistema de interceptación policial, ¿para cuándo? ¿Será que va a punto? Bárcenas, ¿sale de la cárcel o no? No. Cosas que son interesantes, ¿no? Sí, sí, que puedes salir en el web. Yo la apunto, Bárcenas. ¿Redes sociales con privacidad por defecto? ¿Problemas que no me hizo? Sí, absolutamente. ¡Ay, Dios mío! Llevamos una cara de... Es que tengo que irme guay de fondo, ya sabes. ¿Logrará alguien poner un antivirus en IOS? Yo para tal. Y luego, hoy he leído una noticia antes de venir, que me ha llamado la atención, imagino que la sacará mucho, esto se va de tweets, pero muy poquito y mola mucho, que en Rusia, además sale en la página oficial de ellos, lo tengo por aquí, además lo he traído, han comprado máquinas de escribir, entonces yo me he acordado, de Bárcenas, porque también han hecho luego un artículo, el responsable de EFE dice, y van a usar bolígrafos, porque dicen, además dan el modelo de la marca de la máquina de escribir, que eso es más seguro que en las redes informáticas. Bueno, pues claro, los móviles tienen cámara, o sea, que haces una foto al papel, digo yo. A ver. ¿Qué me lo pones, eh? Yo te pondría regulación 3.0, porque de aquí a final de año van a cambiar muchas cosas y, bueno, esperemos que sean para bien y que ayuden a mejorar la seguridad de todos y la forma en la que trabajamos, y por lo menos un poco más difícil a los malos, eso nos va a ganar, así que, regulación 3.0, esperemos que funcione. ¿Diago? Muy interescán. ¿Cómo? ¿No el juego de tonos? No, 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 no. Yo es que desde que salgo en Sálvame, ya, la tele para mí ya ha sido lo máximo. Tierra de invierno. Se acerca, en español, se acerca. Vale. Luego me lo cuenta y si alguien que sepáis el juego de tonos me lo traducís, que aquí el público da vergüenza. Bueno, pues nada, amigos, compañeros, sabios, me gusta consideraros sabios, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este primer SED Security Forum, que no va a ser el último, por supuesto que no. Bueno, estos tuits que he apuntado aquí, que ha dado buen recaudo, para reírnos o para alabaros, bueno, para reírnos no, habrá derecho al olvido, no os preocupéis. Muchísimas gracias y a todos los que habéis estado aquí también, pues muchísimas gracias y ahora pues nos tomamos algo fresquito que nos lo hemos ganado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.